Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal Amazing Toys. Les mando un gran saludo desde Madero, Tamaulipas. Quiero comentarles que el día de hoy, como cada semana, les tengo un video nuevo fresquecito especialmente para ustedes. Y pues se trata de una de las figuras de uno de mis personajes favoritos del anime. Y pues si no te quieres perder ninguno de los detalles de esta revisión que voy a hacer en este video, pues no se diga más chicos, empezamos. Gracias por ver el video. La figura de Afrodita es una pieza que tiene una medida de 15 centímetros aproximadamente. Es un poco más pequeña que Mazinger. Y pues bueno, la verdad, la escala está creo que correcta. En el anime pudimos ver que Mazinger era ligeramente más alto que Afrodita. Y pues bueno, creo que respetaron la escala y la proporción en esta serie de figuras. Solamente tiene articulación en lo que son los brazos. Está ligeramente limitado lo que es el rango de articulación. Algo tiesas, algo rígidas las figuras. Pero creo que si las empiezo a manipular más va a estar un poquito más suelta para poder articular. La cabeza también tiene articulación chicos. Esta también podemos girarla. Lo que es la cintura y caderas están totalmente rígidas. No tienen ningún tipo de movimiento por ahí. Las piernas rígidas totalmente. No tienen nada de movimiento. Lo que sí veo que tiene rango de movimiento es las rodillas. Aquí estoy girándolas, si pueden ver. Estas sí pueden girar. Vamos a ver si los pies. Los pies no pueden girar. Las manos también pueden girar chicos. Y pues bueno, son pocos los puntos articulables en la figura. Lo cual me deja un poco triste. Me hubiese conformado sinceramente con que las rodillas pudieran flexionar. Eso para mí hubiese sido excelente. Al igual que la parte de los que son los codos. Poderlos flexionar y hacer una angulación de 90 grados hubiese estado excelente. Pero pues bueno, en general la figura está bastante padre. Me gusta mucho lo que es el acabado de la pintura. Está bastante bien pintada chicos. Los colores me gustan mucho. También el esculpido me agrada bastante. Podría ser considerada como una estatuilla. Como una figura fija. Tomando en cuenta que estas figuras traen su base o soporte para poderlas exhibir. Y bueno, quiero comentarles por último. Pero no menos importante. Que esta figura de Afrodita A. En la parte superior de la cabeza de este robot. Incluye a Seyaka. Que ustedes saben que es la encargada de controlar a este robot dentro del anime. Y la verdad, ese detalle está bastante padre chicos. Por ahí se puede ver incluso a través de la burbuja del cristal de su nave. Su típico traje amarillo. Y ese casco blanco que la caracteriza dentro del anime. No personal, a mí me gusta mucho como lucen ambas piezas juntas. Yo las recomendaría más como estatuillas que como figuras articulables. Porque como les comenté en el laxo del video. La verdad, está bastante limitado lo que es articulación en ambas figuras. Lo cual me deja un poco triste. Pero no me desilusiona del todo. Porque la verdad, me gusta mucho como quedan armadas. Lucen bastante bien para decoración. Como para diorama. Están increíbles. Así que están perfectas por la escala. No ocupan mucho espacio. Y la verdad, como les comentaba. En cuestión de detallado, de pintura. Está bastante bien. También el soporte creo que levanta mucho, mucho la figura, la pieza. Así que yo se las recomiendo bastante. Y pues bueno, si el video les gustó. No olviden regalarme un like. O compartirlo si tienen amigos que les guste este anime. Y quieras que conozcan estas figuras. Pues compártelo por ahí en tus redes sociales. Y pues bueno chicos, no me despido de ustedes todavía. Les dejo con una sesión de fotos y videos de estas dos figuras. Les dejo con una sesión de fotos y videos de estas dos figuras. Les dejo con una sesión de fotos y videos de estas dos figuras. Les dejo con una sesión de fotos y videos de estas dos figuras. Les dejo con uno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.